Para ser el centro, el chileno va a buscar la cabeza de Ayes, está Riquero en la zona quemante, pasado, busca, envío otro hombre también, hay 3, 4, 5 que van en la montonera, el pase atrás, remate, rasante, restan a medias, queda en el área, la pelota bajó, pegó en la mano, penal, 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 sí señor, penal, el eférico se elevó con un veneno terrible, iba con todo el efecto la bola cuando bajaba, le cayó en el brazo a un hombre del equipo bohemio, protestan los jugadores de Wanderers, pero Viñolo, muy firme y seguro, pitó la pena máxima, es penal para el equipo de Progreso. Bien sancionado en esta, por parte del árbitro Nicolás Viñolo, saltó, me parece que se encabezó con el sol, Beglio, porque saltó, nunca supo dónde estaba la pelota, con los brazos abiertos, ahí está el error, y el balón pega en su brazo izquierdo, bien sancionado, claramente no hay intención, pero al saltar con los brazos abiertos adentro del área, la pelota pega en uno de sus extremidades, y está bien sancionado, tiene una gran chance de progreso. Comparto totalmente lo conceptualmente expresado por ti, no la vio nunca la pelota, la pelota bajó y tuvo tanta mala suerte que le cayó arriba de la mano, arriba del puño izquierdo, el árbitro pitó la falta, y va Ayes para pegarle, el numerado con el 24, sí señor Gustavo Ayes, cuando tenemos casi 25 del segundo tiempo, cuando tenemos 25 ahora del tiempo complementario, progreso se puede poner en ventaja, va Ayes, de Arrobarrena se ve grandote en el arco, uno, dos, tres, cuatro, gol, 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 de progreso, Ayes, Ayes, Gustavo Ayes, notable, la ejecución suave, llegó hasta la pelota, la acarició y la puso casi en el ángulo de la zurda cuando el arquero se volcaba a la derecha, y a los 25 minutos del segundo tiempo, el gaucho se pone arriba jugando de local por 1 a 0, le gana al bohemio, está progreso arriba, 1 a 0 el partido. Y las cosas que tiene el fútbol en el mejor momento de Wanderers en el partido, por donde ya había avisado progreso, generó una nueva situación de peligro, estoy hablando del sector derecho, tiro libre que culmina con ese penal bien sancionado por Viñuelo a favor del equipo locatario, Pateo Ayes, en frente tenía un gran atajador de penales como es de Arrobarrena, nada pudo hacer, la pelota a la izquierda, el arquero a la derecha, y ahora nace otro partido, hay que ver si crece con este tanto el equipo locatario, o si Wanderers mantiene lo mostrado hasta ahora, y sigue en búsqueda ahora de la igualdad. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Mirá, 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 se viene Progreso y puede ser el segundo, se viene Progreso y puede ser el segundo, el pase atrás, está, 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 lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, gol, 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 ¿pero no vale? ¿pero no vale? Sí, vale, sí. ¡Gol! Gol, de progreso, Jara, el chileno, chi chi chi, le le le, apareció para recibir un pase atrás, en la puerta del área sacudió la derecha y lo dejó totalmente desequilibrado al arquero de Arroa Barrena contrapié para poner Jara, el chileno, el segundo gol y a mi criterio, liquidar el partido, gana Progreso por 2 a 0 frente al equipo de Wanderers a los 32 minutos, si bien digo, de este segundo tiempo. Y vaya en viola anímico que le dio a Progreso ese gol de penal porque creció en el partido, opacó a Wanderers que venía haciendo las cosas bien, decíamos que por derecha en el segundo tiempo le estaba haciendo daño al bohemio y por así llega esta jugada, Esteban González que había ingresado hacía un par de minutos nada más, salió corriendo, no lo paró nadie, se metió en el área, centro de la muerte, atrás para que cruce todo el último rectángulo y aparezca el chileno Gonzalo Jara, de los mejores exponentes del equipo locatario para mandar el balón a la red, por supuesto, con complicidad en defensa, porque se desvió la pelota y no la tuvo que hacer Ignacio de Arroa Barrena, 2 a 0, gana Progreso y encamina la victoria. Habitat, hacemos la vida más fácil. Viene por el tercero el equipo de Progreso, la pelota, el área, el centro, el cabezazo, Alles, da gol. Gol. De progreso, Alles, el goleador, el centro delantero que juega con el 24, Gustavo Alles, se bebó para recibir el centro y sacudir la cabeza para clavar la bola en el fondo del arco, para inflar las mallas del meta de Arrua Barrena que se debatía como gato entre la leña, era él contra el mundo, era de Arrua Barrena contra el mundo, ayer lo había tenido el anterior, ahora ganó bien de arriba, golazo, progreso 3, Wanderer 0, nadie la podía ver venir, pero termina siendo goleada. Y quedó sin reacción el equipo bohemio, dos masazos que vinieron después del penal en el segundo, y este tercer gol que nace en los pies del zaguero Rodrigo Mieres, que tiró un tanteo desde la mitad de la cancha, porque lo vio adelantado Arrua Barrena, logró taparle al arquero bohemio, se dio contra el paro, allí nace el rebote que agarra a Ayistapa nuevamente, muy bien de Arrua Barrena, pero claro lo dejan muy solo, ya en la tercera que tuvo Ayistapa luego del centro, la mandó a guardar con la fortuna que le dio el rebote luego del travesaño, 3 a 0, y parece que es partido para progreso. Habitat, hacemos la vida más fácil.